¿Cómo te llamas? Mario. Mario Moreno. ¿Por qué le habló al señor juez? ¿Cómo le habló? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien. Si el juez está allí y usted como hombre, entonces vamos, que ya porque es juez, y uno lo que es, muy bien. ¿Qué dijo? Así como dijo Chica Espear. ¿Cuál Chica Espear? Sí, señor. Shakespeare. Ese es el primo, el de Toluca. ¿Cuál primo de Toluca? ¡Corte! Otra vez. Otra vez, otra vez. ¿Y ahora qué pasó? Pues que no te aprendes los diálogos, Mario. ¡Así soy yo! Es la persona más amable en México, España, y el resto de Latinoamérica. Como decía aquel poeta que nunca dijo nada porque no le dio tiempo, lo actuamos como lo que somos o como caballeros. A veces necesito un diccionario para entender todo eso. Cantinflas. El detalle está... Solo en Cinex. Solo en Cinex.